Esto que yo estoy sintiendo aquí en mi corazón Cada vez que yo te miro, va creciendo más Creí estar enamorado, otras veces me arrepiento Esto si es amor ¿Cuántas veces me decían yo te amo? ¿Cuántas veces me decían que me daba igual? Cuando me dices te amo, siento ganas de gritarlo Esto si es amor Esto si es amor Siento correr la sangre por mis venas Siento que al acariciarte nada es igual Todo lo que viví no era nada para mí Esto si es amor Porque en cada beso doy mi corazón Porque al estrecharte nada es igual Nada comparado con tu amor ¿Cuántas veces me decían yo te amo? ¿Cuántas veces me decían que me daba igual? Cuando me dices te amo Siento ganas de gritarlo Esto si es amor Esto si es amor Siento correr la sangre por mis venas Siento que al acariciarte nada es igual Todo lo que viví no era nada para mí Esto si es amor Porque en cada beso doy mi corazón Porque al estrecharte nada es igual Nada Comparado con tu amor Comparado con tu amor Comparado con tu amor